Con el objetivo de elevar el rendimiento escolar de alumnas y alumnos en sectores marginados, a partir de enero de este año, se han incorporado al programa de desayunos calientes a 11,698 estudiantes de primaria en los cinco municipios de la entidad, informó el director del nivel de enseñanza, Salvador Herrera Zandrade. En este proyecto que impulsa el gobierno de Baja California Sur, a través del sistema estatal DIF, con el apoyo de los DIF municipales y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, suman esfuerzos docentes, madres y padres de familia organizados en comités que realizan la parte operativa. El sistema para el desarrollo integral de la familia, el DIF estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, opera un programa compensatorio para apoyar a la población estudiantil vulnerable de nivel básico, particularmente en educación primaria, que consiste en la dotación de desayunos calientes a los alumnos. Actualmente están considerados en el padrón de beneficiarios 11,698 alumnos a nivel estatal, 2,425 de los cuales pertenecen al municipio de La Paz. Con este apoyo, los estudiantes se ven fortalecidos en su capacidad para desarrollar las competencias y los aprendizajes que los docentes con sus intervenciones buscan desarrollar en ellos mismos. Rolás Andrade destacó que los 120 planteles en situación de vulnerabilidad de ese nivel son los que reciben este beneficio, que no solo les ayuda a mejorar su aprovechamiento escolar, sino también a evitar problemas de desnutrición y obesidad. Gracias. 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 Gracias.